Garúa Mira aquel árbol nutriendo sus venas Y por la vereda pisándola apenas vas vos Con tus zapatos de ayer Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer de nuevo y a ser Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la soledad no estará tan mal Mira Garúa y me voy despertando Se corta el anzuelo que me vuela el sueño Y ya voy a tocar el suelo otra vez Mira la broma, decora el paisaje Me da su consuelo que me lleva al cielo Y me voy a flotar un rato otra vez Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer de nuevo y a ser Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la soledad no estará tan mal Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer de nuevo y a ser Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la soledad no estará Te invito a nacer de nuevo y a ser Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la realidad no estará tan mal Llevo tanto tiempo con un pensamiento Que retumba en mi cabeza Cuanto hay de cierto en lo que presiento Que me voy a encontrar Me aburrí y salí a dar vueltas Buscando respuestas Y te vi tan especial iluminar Y si nos vamos sin saber Lo que podamos encontrar Aunque no sepa cómo ir Confiando vamos a llegar Cuando es el momento Suelto ese lamento De la vida cotidiana De la vida cotidiana Cambio los acentos Rimo los intentos Y la mente va liviana Me aburrí Y salí a dar vueltas Buscando respuestas Buscando respuestas Y te vi tan especial iluminar Y si nos vamos sin saber Lo que podamos encontrar Aunque no sepa cómo ir Confiando vamos a llegar Yo sé que todo lo que di De alguna forma va a volver No todo tiene que doler Es una oportunidad Es una oportunidad Y si nos vamos sin saber Y si nos vamos sin saber Lo que podamos encontrar Aunque no sepa cómo ir Confiando vamos a llegar Yo sé que todo lo que di De alguna forma va a volver No todo tiene que doler Es una oportunidad Y si nos vamos sin saber No todo tiene que doler Ocho de los acentos No todo tiene que doler No todo tiene que doler Y si nos vamos sin saber Que el borde Puede lo que de la vida Y si nos vamos sin saber Que eso se ve ¡Gracias! Hoy tu silencio es un puñal El que atraviesa mi alma Ayer creí en el amor Hoy ya no siento nada Pero dime qué hacer para olvidar Pero dime qué hacer para poder seguir sin ti Esos besos que te di se llevaron mi ilusión Y hoy no te encuentro, me vuelvo loca buscándote Sé que no vas a volver Y no quiero este fin Hoy yo me pierdo, desaparezco sin tu querer Pero dime qué hacer para olvidar Pero dime qué hacer para poder seguir sin ti Esos besos que te di se llevaron mi ilusión Y hoy no te encuentro, me vuelvo loca buscándote Sé que no vas a volver Y no quiero este fin Hoy yo me pierdo, desaparezco sin tu querer Hoy yo me pierdo, desaparezco sin tu querer Hoy yo me pierdo, desaparezco sin tu querer Hoy tu silencio es un puñal El que atraviesa mi alma Hoy yo me pierdo, desaparezco sin tu querer Hoy yo me pierdo, desaparezco sin tu querer Fue todo lo vivido Fue todo lo vivido, compartido lo que nunca hay de olvidar No encuentro los motivos, si te has ido Dime cuál fue la verdad Estoy ilusionada que algún día volverás Las horas se congelan en el frío de mi soledad ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Mi alma sin consuelo se marchita esperando una señal Te veo en todas partes no te apartes más de mí Lo sé, lo sé, es que aún nos queda mucho por vivir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Antes de partir Antes de partir ¿Qué será de mí? 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 2025 Vuelvo cada vez que es primavera Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo como aquella vez primera Cierro los ojos, te siento llegar Camino, me sigue tu sombra Te pienso, me dejo tentar Me siento volviendo de un viaje Sin equipaje, me vuelvo a encontrar Me siento vivo en el paisaje La luna peruana me invita a jugar Vuelvo cada vez que es primavera Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo como aquella vez primera Cierro los ojos, te siento llegar Vuelvo cada vez que es primavera Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo como aquella vez primera Cierro los ojos, te siento llegar Vuelvo a ser feliz a ese lugar Vuelvo a ser feliz a ese lugar Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores 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 Tú por mí, espérame Te pido yo, por ti, volveré Tú por mí, espérame No me olvides Recuérdame en cada momento No llores, por favor, no llores Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti, yo por ti Volveré Tú por mí, espérame Te pido yo, por ti Volveré Tú por mí, espérame No me olvides 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 Temor, vete de mi puerta No voy a abrir, ya me di la vuelta Es mi sentir, mi alma despierta Ya me cansé, quiero rienda suelta Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Temor, ya no estoy dispuesta Hacerme infiel, serme deshonesta Es mi sentir, es mi gran apuesta Y ya no me cuesta Si me cansé, hoy ya estoy de vuelta Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, 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 late hoy mi corazón Y late, late, late hoy todo mi amor Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late, late hoy mi corazón Y late, late hoy mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón cariño Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Y la vida es mucho mejor Olvídate de mi corazón Y no te doy mi corazón Y no te doy mi corazón Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó En los montes duermen sueños Buscan refugio de lo incierto Viven almas sin un cuerpo Sin un dios Las montañas cuentan cuentos De las aves en pleno vuelo De los soles tan eternos Tanto amor Ay, con vos, con vos, con vos Todo brilla Con vos, con vos Se ilumina Me encampila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla Hacia el sol En los ríos la certeza De que somos naturaleza Mi mirada busca esencia Tu color En las selvas viven huellas De los seres más valientes Del llamado más urgente Tanto amor Ay, con vos, con vos, con vos Con vos, todo brilla Con vos, con vos Se ilumina Me encampila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla Hacia el sol Ay, con vos, con vos Con vos, con vos Todo brilla Todo brilla con vos Con vos, con vos Se ilumina Me encampila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla Hacia el sol Hacia el sol Ay, con vos, con vos Con vos, con vos Todo brilla Con vos, con vos Se ilumina Me encampila el corazón Y si voy, que sea con vos Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla Hacia el sol Y si voy, que sea con vos De la mano me voy Llevo tanto tiempo Con un pensamiento Que retumba en mi cabeza Cuanto hay de cierto En lo que presiento Que me voy a encontrar Me aburrí Y salí A dar vueltas Buscando respuestas Y te vi Tan especial Ilumina Y si nos vamos Sin saber Lo que podamos Encontrar Aunque no sepa Cómo ir Confiando Vamos a llegar Cuando es el momento Suelto ese lamento De la vida cotidiana Cambio los acentos Rimo los intentos Y la mente Y la mente Va aliviana Me aburrí Y salí A dar vueltas Buscando respuestas Y te vi Tan especial Ilumina Y si nos vamos Sin saber Lo que podamos Lo que podamos Encontrar Aunque no sepa Cómo ir Confiando Vamos a llegar Yo sé que todo Enloquecí De alguna forma Va a volver No todo tiene que doler Es una oportunidad Y si nos vamos Sin saber Sin saber Lo que podamos Encontrar Aunque no sepa Cómo ir Confiando Vamos a llegar Yo sé que todo Lo que di De alguna forma Va a volver No todo tiene que doler Es una oportunidad Unidad